Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Miguel y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, bueno, también quería traerles este otro vídeo, porque bueno, se ha filtrado por aquí un poquito de información sobre las nuevas zonas, no sabemos exactamente si van hacia estas zonas, recuerden que todo esto es un sus recuerden que, pues bueno, se ha hablado dentro del mismo lore del juego, dentro del juego se ha hablado de una zona de hecho Preservadores 9 nos habló de una zona donde había un lago y había pues básicamente otras aldeas esto también está dentro de varios libros del juego, con lo cual, pues bueno, se dice que aproximadamente en una versión futura, dentro de la 4.x, pues va a venir esta nueva región, ya nos hemos, por así decirlo enterado de que probablemente pueda venir Preservadora de la Nube en algún momento y esta es una de las razones por las cuales hice este vídeo, me emociona el hecho de que precisamente vaya a venir un personaje y parece ser, por los links y por la información que se ha visto que es un personaje bastante bueno, ya sabemos que puede ser que sea un Anemo Killer, con lo cual, pues bueno vendría bastante bien relacionado a ella, recuerden que ella es un ave, así que bueno, por ahí pueden ir los tiros otra de las cosas que quería mostrarles el día de hoy chicos, aparte de eso, es que precisamente por aquí nos ha salido alguna información que tiene que ver con el T de relación y sobre todo con el set de artefactos, este de aquí vale, que tiene un poquito de relación con la nueva región, al parecer este artefacto que está aquí vale, el eco de los sacrificios si nosotros leemos un poquito de el artefacto, probablemente vamos a terminar escuchando un poco pues básicamente de esa región y vamos a tomar un poquito de información no os voy a poner en contexto tanto porque obviamente voy a dejar que ustedes lo lean y sobre todo esa nueva región está en una zona donde probablemente vamos a terminar estar teniendo cerca a Celeste, si bien ya sabemos que aquí en esta zona más o menos está por aquí Celestia probablemente esta nueva zona estará viniendo por esta parte de aquí o esta parte de aquí por abajo así que bueno chicos, en esa parte pues bueno, ya estaremos a lo mejor probablemente cuando lleguemos a esa región o a esa parte expansión región de Liyue, pues estaremos un poquito más cerca de Celeste yo tengo la teoría de que precisamente en esta zona de aquí iremos tomando un poquito la vuelta, iremos cerrando estas zonas y estaremos dejando de una u otra manera Celestia bloqueada alrededor y tomando pues básicamente el diseño de un círculo así que no podemos acceder desde ya hasta el final bien, también recordemos que por esta zona por ahí se filtraron unos mapas vamos a tener por aquí el laboratorio que pues nos ha hablado por mucho mucho tiempo dentro del lore de Genshinx así como dentro del lore de varios personajes o NPC nos ha hablado de que hay un laboratorio en esta parte, de hecho es un laboratorio flotante que en la 4.0 también se vio donde nosotros subíamos pues nadando precisamente en una... como aguas aéreas además también recordemos que por aquí está la torre que pues básicamente estoy casi seguro que es la prisión donde pues tienen o van a tener a Tartale así que son futuras probablemente expansiones que vengan y otra de las cuestiones que quería mostrarles aparte de eso es que bueno igual la región que ya acabo de mencionar que sería el Chenyu el Valle de Chenyu pues también aquí nos mencionas diferentes cositas que básicamente es una región un arroyo lógicamente pues hay un puerto también aquí para poder cruzar a la región de Fontaine y pues bueno tiene alguna relación con precisamente como ya dije el artefacto este y precisamente también probablemente por ahí nos metan si es que nos llegan a meter a la preservadora de nuevo o sea que se vienen bastantes cositas buenas bien dentro de lo que me falta aquí quiero comentar que también se ha filtrado por ahí dos personajes uno enemigo y un personaje como tal jugable probablemente que tendrían relación no relación directamente con Kirara pero básicamente va a tener la forma de una especie de gatito en este caso tipo león leopardo tigre más que nada sería una especie de tigre algo así como tomando una poca imagínense una poca versión o una transformación de Razor con Gorou que no lo encuentro a Gorou que más o menos sería este diseño así atigrado pero con colores rojos y blancos y obviamente con la región de base de Liyue o sea que más o menos nos podemos dar una idea de cómo va a ser el personaje el personaje va a tener un tonfa al parecer va a tener un palo de eso o báculo en la parte de atrás tipo a lo Goku con lo cual probablemente sea su arma de espada que estará usando para golpear así que bueno no sabemos más de ese personaje salvo esos pequeños datos así que tómenlo con pinzas que probablemente no os muestro la imagen porque bueno las personas que están encargadas de revisar pues lo que yo voy diciendo ahí me acaban de decir de hecho es la segunda vez que hago este vídeo donde precisamente no puedo presentar la imagen ya la había puesta en el vídeo anterior pero en esta no lo he puesto precisamente por no me vaya a saltar un strike por ahí bien además otra cuestión que quiero nombrar y también estuvimos hablando es que también se presentó una especie de nuevo enemigo no se sabe si es un jefe de zona no se sabe si es un enemigo normal lo que sí se sabe es que tiene relación con los personajes del abismo vale básicamente es como una especie de caballero similar a ver dónde está similar a este vale pero parece ser un poco más grande y tener una forma más abisal algo a los abisales el bardo abisal de hecho se parece bastantillo a este de aquí pero con una forma más caballeresca vale pero imaginemos también podemos decir por ahí y espero no sé si está por aquí el personaje pero hagan de cuenta que básicamente es una forma de tartaglia pero con la misma forma haz de cuenta que es este más o menos pero con la mezcla en sí de este personaje y el otro que les acabo de demostrar vale que sería este de aquí algo más o menos entre ellos dos y que la verdad es que el diseño se ve bastante guapo pero no sabemos si es un jefe así que nada chicos os espero haber mostrado la información y les sirva de referencia sé que les gustaría que yo les pusiera la información os voy a dejar el link ya saben que como siempre ahí está el compañero Kovac y también Genshin World Genshin que es donde saco esa información para pues si usted lo quiere ver no quiero comentar nada más porque pues bueno no vaya a ser que se me vaya la pinza y nos caiga un strike así que solamente es para comentar recuerden que todo esto es especulación puede ser que no llegue puede ser que llegue casi siempre llegan el señor Kovac y World Genshin casi nunca se equivocan y por lo cual pues bueno aquí os dejo la información como siempre antes de despedirme les doy muchas gracias por haber estado aquí y acompañarme sobre todo les voy a pedir un favorzote a los que llegaron hasta esta parte del video si les ha interesado el video y quieren más videos de tipo suscribanse comenten porque la mayoría nada más está viendo dos minutillos y si no os gusta el video pues no pasa nada simplemente denle la manita me gusta y recuerden que el darle suscribirse no significa que tengan que ver todos mis videos simplemente es una forma de apoyar al creador de contenido tampoco es que si le den suscribirse le van a salir todos mis videos no al contrario van a salir algún video que pueda interesarle y si no le interesa pues no es necesario que lo vea pero al darle suscribirse me apoya muchísimo porque bueno seguimos creciendo el canal más gente nos ve y obviamente pues al futuro también va a crecer el canal y también haremos algunos sorteos mejores lógico si el canal crece también las cuestiones regalos, premios, etc. en fechas importantes también va a crecer así que nos vemos en la próxima no olvides darle y reventar ese botoncito de suscribirse like y nos vemos hasta la próxima venga bye ¡Gracias!